Quiero aprovechar este momento de darle una calurosa felicitación al colectivo Tatuí, un colectivo referencia en el Estado de Mérida, que sabemos de su compromiso político, de su capacidad, digamos, de difusión de las ideas fundamentales de la Revolución y que sabemos que ya inician una etapa de producción importantísima a través de la televisora y los invitamos a todos a que los acompañemos, a que fortalezcamos todo su bagaje cultural y su fortaleza intelectual para que así podamos nutrir a toda la población merideña, podamos incorporarnos al trabajo compartido.